hola a todos cómo están espero que muy bien hola qué tal a todos sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la más reciente imagen de todos los actores que participaron en la telenovela vecinos esta telenovela producida por allá entre el año 2008 y 2009 el día de hoy cómo lucen estos actores acompáñenme a ver desde los personajes principales los secundarios además de las actuaciones especiales como lucen al día de hoy estos actores de la telenovela vecinos no se pierdan este vídeo iniciamos nuestro recorrido con flora martínez quien en ese entonces interpretó a la doctora tatiana gómez flora martínez es una actriz y cantante colombo canadiense habla inglés francés además de español al día de hoy cuenta con 42 años de edad oscar leal leal interpretado por robinson díaz robinson díaz es un actor de cine teatro y televisión colombiano conocido mundialmente por su papel de milton jiménez el cabo al día de hoy este actor cuenta con 54 años de edad el antagonista rodolfo castañeda fue interpretado por luis mesa luis mesa es un actor de cine y televisión colombiano nacido el 9 de noviembre de 1968 en la ciudad de medellín colombia en la actualidad cuenta con 51 años de edad jenri jonas patarroyo amigo incondicional de óscar leal interpretado por fernando solórzano fernando solórzano es un actor de cine y televisión colombiano es también comunicador social y periodista en la actualidad cuenta con 57 años de edad jessica antonieta morales interpretada por sara corrales sara corrales es una actriz modelo bailarina cantante y empresaria colombiana se dio a conocer por su participación en el reality protagonista de novela donde ocupó el segundo lugar al día de hoy sara corrales cuenta con 34 años de edad y es una mujer apasionada por el ejercicio álvaro jesus vélez interpretado por el actor y locutor que ni delgado este es un actor que al día de hoy cuenta con 53 años de edad es esposo de la también actriz y cantante colombiana maria fernanda martínez hola esta es mi anécdota del día clara inés de vélez o más conocida como clarita fue interpretada por patricia polanco patricia polanco es una actriz colombiana conocida por participar en diferentes producciones en la televisión colombiana su último papel en televisión fue en el año 2014 en un sueño llamado salsa patricia rodríguez más conocida como patico interpretada por alexandra restrepo esta es una actriz y humorista colombiana conocida por sus personajes en sábados felices y por su participación en la novela donde carajo es esto maña esta actriz al día de hoy cuenta con 49 años de edad ruka el socorro leal interpretada por maria margarita giraldo maria margarita giraldo es una actriz colombiana reconocida por su papel de raquel uribe en pasión de gavilanes y doña arruca en vecinos al día de hoy cuenta con 70 años de edad alfonso maría krauss más conocido como poncho poncho fue interpretado por cristian tapan este es un actor colombo mexicano nacido en la ciudad de méxico el 19 febrero de 1972 al día de hoy cuenta con 48 años de edad la maría de craus más conocida como zarita zarita fue interpretada por pavla díaz pavla díaz es una actriz comunicadora social y periodista colombiana nacida el 8 de diciembre de 1973 en la ciudad de bogotá del día de hoy cuenta con 47 años de edad alicia morales madre y cómplice de jessica antonieta interpretada por amparo conde amparo conde es una actriz colombiana que en la actualidad está casada con el también actor jorge herrera gervasio arcesio rodríguez interpretada por alberto saavedra alberto saavedra es un actor colombiano y uno de los pioneros en la televisión colombiana este actor al día de hoy cuenta con 75 años de edad nicole aguilar interpretada por adriana campos adriana campos fue una actriz colombiana que falleció el 3 de noviembre del año 2015 a sus 36 años de edad en un accidente automovilístico aquí la recordamos con mucho amor descansa en paz adriana campos claudia camacho más conocida como la tata amante de poncho en la novela interpretada por isabela córdoba esta es una actriz de cine teatro y televisión colombiana al día de hoy cuenta con 34 años de edad diego armando aguilar más conocido como el gato interpretada por ricardo pérez tamayo este es un ex futbolista actor modelo y presentador colombiano al día de hoy tiene 47 años de edad mauricio rey león portero del fontaine blue interpretado por juan carlos arango este es un actor colombiano que al día de hoy cuenta con 56 años de edad nacido en la ciudad de cali ubaldo matildo franco el segundo portero del fontaine blue interpretado por alberto barrero yolanda empleada de clarita interpretada por luz estrada esta es una actriz escritora productora y presentadora de televisión colombiana nacida en la ciudad de medellín colombia vanessa daba los hoyos segunda empleada de clarita interpretada por paola suárez forero el actor javier guardiazaba le interpretó a albarito vélez hijo de álvaro y clarita actriz diana mendoza esta hermosa actriz interpretó a ligia la novia de albarito doña blanca vecina del barrio de óscar interpretada por maría cristina montoya gabriel vanega se interpretó a don pipe vecino del barrio de óscar alberto buendía vaselino contador y empleado de don gervasio interpretado por fernando arango marco zorro el albanyín interpretado por jaime correa don pipe tendero del barrio interpretado por policarpo forero a continuación los dejo con las actuaciones especiales no 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 y Todo ha sido todo por hoy No olvides suscribirte y activar las notificaciones Chao, chao